y también de algo de Barcelona, lo aplicaron aquí durante todo 2018 con muy buenos resultados, con mapas de calor, mapas del delito, una flexibilidad en cuanto a los lugares a custodiar y a controlar con mucha policía en la calle, pero también con una cuestión muy dinámica de la mano de la tecnología y ha dado buenos resultados en la faz preventiva, que siempre es un tema. Y la verdad nosotros, por ejemplo, para dar un dato, para una ciudad como esta, en los últimos 15 meses tuvimos un muerto en ocasión de robo, un solo muerto en ocasión de robo. Sí tenemos robos, entraderas, aceleras, pero no los delitos graves donde se está trabajando mucho en la prevención. Y también el tema de la droga, en eso ahí hay un trabajo muy conjunto entre nación y provincia y municipio, aquí hubo, se desbarató, se desbarataron varios encargamentos y una situación muy particular con la droga que va de la mano de la decisión de la gobernadora de enfrentar el problema que está ahí, que lamentablemente preocupa y que obviamente está muy relacionado con los delitos. Gracias. 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 Gracias.